De acuerdo con el refrán, más vale ser cola de ratón que cabeza de león. ¿Esto es verdadero o falso? Más vale ser cola de ratón que cabeza de león. Ay. A ver, ser cabeza de león. Este como te la sabes, pero estás en el momento de tanto nervio que... Ser cabeza de león. Ser cabeza de león. Pensemos eso. Ser cabeza de león sería ser el rey. Frente a la cola del ratón, ser cabeza de león es mucho mejor, me parece. Mirá, yo cuando fui a rendir el último final de mi carrera, yo estudié relaciones internacionales apenas salí de la secundaria, y tenía una profesora, la coordinadora de la carrera, que usaba mucho esta frase. Porque hablaba un poco de cómo es el rol de los países, esas cosas. Y me parece que es al revés. Más vale ser cola, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Más vale ser protagonista de algo chico, sería que ser el último orejón del tarro de algo muy grande. Sería como esa la filosofía. Y ella lo usaba siempre, le encantaba ese refrán. Así que está al revés. ¿Estás seguro de eso? Seguro, seguro. Yo siento que está al revés, aunque en este momento con tantos nervios. Y sí, ¿cómo no vas a tener nervios? 600.000 pesos en juego. Y todavía falta la mamucha. Era el peor momento del programa, ya lo sabía. Sí, sí, sí. O el mejor. O el mejor. O el mejor. Ojalá que sea el mejor. Ojalá. Vamos a dar el primer paso. Yo no puedo más, así que por favor digamos algo, pero digámoslo. Voy a decir que es falso. Vamos a dar el primer paso. En honor a esa profesora. En honor a esa profesora, sí. Marcamos falso, entonces. De acuerdo con el refrán, más vale ser cola de ratón que cabeza de león. Aquí los chicos dicen que esto es falso. ¿Es así? ¡Excelente! ¡Groso! Me encanta Pablo, cómo llegaste, cómo la vuelta, ¿no? Cómo diste y llegaste a la conclusión y cómo aquel refrán que repetía tu maestra te ayudó en esta instancia. Muy bien chicos, podemos abrir a la Arushka y ahora solo tenemos que rezar que la Arushka no esté vacía. La Arushka, la Arushka puede estar vacía. Si está vacía, los chicos se van en cero. La Arushka puede tener 100.000. Si tiene 100.000, los chicos pasan a tener 300.000 ya en su mano y entonces decidir si quieren el doble o nada y arriesgarlos por 600.000. Es el momento más importante del programa. Chicos, cuando ustedes quieran. Vamos juntos. Vamos con el codo. Vamos con el codo, dale. Con el codo. Con el codo, dale. ¡Ay Dios! ¡Vamos, Arushka! No nos decepciones, Arushka. ¡Por favor! ¿Qué escondes, Arushka? ¡Ay, Arushka! ¡No damos más! Por favor, Arushka. ¿Qué escondes, Arushka? Tenés que tener algo, por favor. ¡Vale! ¡Sí! Por favor, sigan apretando ese montón. Sí, 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 sí. ¡Y llegan los 100.000 de la única! ¡Vale! 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 ¡Excelente! ¡Acumularon 300.000 pesos en la banca! ¡Increíble! ¡Qué alegría, qué alegría, por favor! ¡Qué alegría! Mirá, si yo tengo una porrita más, te va a llevar la luz. ¡Cómo están, ¿y eso? ¿Han respirado? ¡No, no, no! Mirá, él que estaba a una ola de nervios. ¡300.000 pesos! ¡300.000 pesos! Me alcanza, me alcanza para lo que venía. Para pagar el auto, lo que necesitabas. Veníamos con mente, decíamos en 200, estábamos muy, muy bien y esto ya viene como un plus. Impresionante. Sí, sí, la verdad que es más de lo que esperábamos. Y en estos tiempos tan difíciles también es una ayuda para... Es una ayuda grandísima. ¡Qué alegría!